Sí, quiero saludar a esta hora, en esta mesa de trabajo virtual, al doctor Juan Carlos Pinzón, ex ministro de defensa de nuestro país. Actualmente es el presidente de ProBogotá Región. Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido a ECO del Conveima, el departamento del Tolima. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, por favor, habilitar el micrófono, doctor Juan Carlos Pinzón, para poderle escuchar. Estamos a esta hora en vivo y en directo a través de ECO del Conveima. Sí, señor. Creo que ya lo habilité. Sí, señor. Le escuchamos perfectamente. Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido a ECO del Conveima. Pues, hombre, mucho gusto. Encantado de estar con usted y con ECO del Conveima. Hace bastante no estábamos nuevamente conectados. Y bueno, encantado de compartir con el departamento del Tolima. Usted sabe que tengo muchas razones para quererlo y lo conozco de arriba a abajo, como se dice. Sí, doctor Juan Carlos Pinzón, estamos en una mesa de trabajo con jóvenes de la región que pertenecen a diferentes sectores políticos y usted ya escuchaba la opinión que vienen manifestando. Como el ministro de defensa, ¿qué piensa de lo que es la llegada de militares estadounidenses a nuestro país? ¿Y por qué se genera esa tormenta política? Pues, hombre, a mí me da la impresión que los únicos que deben estar preocupados son los afines a grupos terroristas, los que han tenido nexos con organizaciones criminales o aquellos que de una u otra manera ven el tema del narcotráfico y de la minoría criminal como un tema que se justifica y que de alguna manera se permite que haya violencia en el país por cuenta de ese tipo de organizaciones. Mire, yo le quiero hablar francamente y con experiencia y con historia. El hecho de que lleguen unidades militares de los Estados Unidos a Colombia a entrenar personal colombiano no tiene de nuevo nada. Esto lleva cerca de 50 años. Desde el Tratado de 1952 se vienen dando permanentemente misiones de entrenamiento de personal norteamericano aquí y de personal colombiano incluso en los Estados Unidos. En los últimos años, en el tiempo en que yo era ministro, mucha gente nuestra fue a los Estados Unidos y a otros países a precisamente enseñar de la experiencia colombiana. Y es que hay que cooperar porque el crimen del terrorismo, del narcotráfico, de la minería criminal no es un crimen local, no conoce fronteras, es crimen transnacional y por lo mismo para proteger la vida de los ciudadanos, para proteger la vida de las personas. Es necesario tener cooperación, trabajo conjunto que permita perseguir a esa criminalidad. Debo recordar que en el caso, por ejemplo, de Colombia, desgraciadamente por muy malas decisiones que se tomaron y que, como es bien sabido, yo no compartí y tuve que apartarme, pues hoy en día el narcotráfico es cinco veces más grande de lo que era en el 2013. Se ha venido reduciendo la capacidad de las Fuerzas Armadas para proteger la gente y parte de la consecuencia es que hoy en los territorios más apartados del país la tasa de homicidios ha venido subiendo, la muerte de líderes sociales ha sido evidente por ausencia de control precisamente de la Fuerza Pública, de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen como misión primordial proteger la vida de las personas, proteger los derechos de los colombianos sin distingo de pensamiento político. Pero para que esto se dé, pues hay que tener las capacidades y los instrumentos necesarios. Creo que hay mucha molestia también, seguramente en Venezuela, pero no por el pueblo venezolano que está desesperado, pasando trabajo, o es que no se han dado cuenta aquí de los dos millones de venezolanos que están todo el tiempo precisamente sufriendo y pasando tanto trabajo aquí en nuestro país y no están aquí por gusto, están aquí por hambre, por necesidad, por maltrato, por persecución. ¿Cómo? Pues allá en el régimen del señor Maduro está claro, como se ha venido demostrando incluso en tribunales internacionales, que parte de sus actividades es la actividad del narcotráfico y la actividad de la minería criminal del oro y del coltan. Es decir, buena parte de las actividades de ese régimen hoy viven de cuenta de esos recursos. Y no es secreto para nadie que, por ejemplo, el atentado a la Escuela de Policía General Santander, además de los atentados que permanentemente ocurren en Arauca, norte de Santander, en Antioquia, en el Cauca, por parte del ELN, pues tienen a la comandancia del ELN viviendo hace 15 años sin ningún riesgo en territorio venezolano y desde allá ordenan acciones contra el pueblo colombiano. ¿Y qué decir del caso del tal Santrich? Un criminal que además volvió a temas de narcotráfico que nunca dejaron sus nexos y que incluso organizaron unas llamadas disidencias o retaguardia y de inmediato pudieron salir corriendo para Venezuela a correrse allí. Entonces, me parece que esa gente seguramente está incómoda, pero para incluso tranquilidad de esos que están incómodos, que es tipo de acciones de presencia de tropas de asistencia técnica, de entrenamiento, pues no tiene misiones operacionales, no es permitido en Colombia que eso ocurra, no ha ocurrido y por lo mismo, más bien deberíamos verlo todos como buena noticia, no los de un sector político, los de otro, sino toda la sociedad. Oiga, venimos a fortalecer el profesionalismo, el entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas para que protejan a líderes sociales, para que protejan a campesinos, para que protejan a ciudadanos y eso sí, para que persigan bandidos, para que persigan narcotraficantes, para que persigan criminales, no importa el brazalete que se quieran poner. Yo creo que eso es bien importante y pues en buena hora esto está ocurriendo. Así que, más bien, basado en la experiencia y en muchos años de haber precisamente visto cómo esa cooperación internacional ha contribuido al progreso del país, pues en buena hora, ahora que se había bajado la guardia a partir del año 2015, pues es bueno que se suba la guardia y eso sí que se preocupen los bandidos y los delincuentes. No la gente de bien, que sienta más bien que va a tener más posibilidades de unas Fuerzas Armadas que las pueden proteger y que los deben defender. Sí, se equivocó quizás el presidente del Congreso, Lidio García, al exigirle al presidente Duque que debía existir una autorización en ese entorno ya administrativo y un poco político sobre el tema de la Carta Política y el artículo 173 y todo esto también que ha generado una controversia anexo a lo que usted explica y es el temor en Venezuela y también de algunos sectores políticos de la llegada de militares a Colombia. ¿Sabe que una de las cosas que le preocupa a uno hoy a veces en el liderazgo de la política en Colombia es que a veces reaccionan más por las tendencias de redes sociales o por el ruido que se esté generando que con la cabeza fría y la razón quienes ejercen la autoridad y quienes ejercen las dignidades de las instituciones del Estado tienen que ser ponderados y mirar por supuesto todas las opciones jurídicas y todos los argumentos que están sobre la mesa. Yo respeto mucho al senador García es el presidente además del Congreso de Colombia y merece además mi consideración y mi respeto pero tal vez no se había informado que en los últimos 30, 40 años cada cierto tiempo han venido misiones de entrenamiento que han contribuido mucho a la destrucción de los carteles de la droga a la destrucción de la capacidad del grupo FARC y a golpear a las distintas estructuras de las bandas criminales y eso es lo que le conviene que sea un Estado protector, defensor de la gente que pernubreza que ejerza sus derechos y para eso pues obviamente hay que proteger de organizaciones que desgraciadamente no tienen sino del dinero o de imponer ideologías trasnochadas que todos sabemos han fracasado y que de una u otra manera pues le hacen daño al pueblo colombiano Dios no permita que eso ocurra y más bien ojalá podamos tener unas fuerzas armadas al servicio de todo el pueblo no de ningún sector no de un grupo sino de todo el pueblo en protección de las personas en protección de la gente y en contra de criminales y de amenazas a la ciudadanía de nuestro país Sí, por último doctor Juan Carlos Pinzón ex ministro de defensa agradeciéndole su diálogo con Ecos del Conveima muchos dicen que quienes no quieren que lleguen los militares de Estados Unidos a Colombia es porque son cómplices quizás de los mandidos de nuestro país que no quieren que nos ayuden a combatir a estos sectores que le han hecho tanto daño a nuestro territorio nacional y al mundo con el tema del narcotráfico Les soy franco que esa es la impresión que me queda yo he visto mucho político asociado al proceso 8000 bravo con esto pero es que el proceso 8000 tenía el narcotráfico de por medio he visto a mucho político asociado al grupo FARC que todos sabemos que era un grupo terrorista y narcotraficante que en buena hora muchos ya no quieren estar en eso a esos hay que cuidarlos respetarlos pero al que estén a actividad violenta y criminal pues hay que perseguirlo he visto mucho político afín a temas del ELN y he visto mucho político afín a clan del golpe y a caparrafos y a esas estructuras de banda criminal también poniendo cara de molestos ahí es donde empieza uno a hacer afinidades y empiezan a decir ah entonces aquí los que están poniéndose bravos y están temerosos son los que tienen o nexos con el régimen de Maduro o nexos con estropezales y de una otra manera ponen entonces un argumento político que todos sabemos no es razonable y al contrario cada vez que matan un líder social eso sí se pone el grito en el cielo como debe ser a propósito yo pongo el grito cada vez que matan una persona en Colombia por cuenta precisamente de esas actividades ilegales y criminales y ahí entonces es donde más bien deberíamos estar todos desde todos los puntos de vista pidiendo que tengamos un estado fuerte con una justicia fuerte que persiga a cuentos donde no haya impunidad no haya impunidad para corruptos no haya impunidad para criminales de lesa humanidad no haya impunidad para personas que atentan contra la tranquilidad y la vida de nuestros ciudadanos Doctor Juan Carlos Pinzón ex ministro de defensa gracias por estar aquí en Ecos del Conveima y el departamento del Tolima hombre encantado ha sido un placer de verdad volver a Ecos del Conveima y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan en el departamento del Tolima gracias